Yo me las juro solo Ni frío ni calor, mis heridas yo me las juro solo Te creemos Oscar o siempre queda un poquito de donde hubo fútbol o silencio Eso no tiene nada que ver con esa relación Eso fue algo que se me ocurrió hacerlo en el momento en que oí la frase pero no pensé en eso ¿Tú has sufrido mucho en el amor Oscar? No, 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 yo soy una persona muy tranquila en ese aspecto No me dejo avasallar por eso porque he sido, si se quiere, estudioso en la materia Con cada relación he querido aprender, no he aprendido por intuición He querido, he tenido el interés de aprender ¿Tú como estudioso, qué le aconsejas a una bella dama que se tuvo que separar Porque bueno, el esposo sacó los pies del plato Y nuevamente ella tuvo una relación y ese nuevo esposo también sacó los pies del plato Y esa pobre bella dama está sufriendo en el amor Y esa pobre bella dama No, eso no está sufriendo nada, olvide que eso Eso no está sufriendo nada porque lo que te digo es Esa persona debe ser autosuficiente, debe ser, debe tener mucho poder Y la mujer cuando tiene poder no cree en el hombre para nada Cualquier cosa que le hace el hombre inmediatamente lo saca de su vida Así es Entonces, ustedes llévense de mis consejos señores Mujer con poder no siente el amor Hay que hacerle bien el sexo, sí Hay que hacerle bien el sexo que es la única forma de atarla Consejo, consejo de estudioso y la experiencia habla y vale Y que no, 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 no hagan, hombre, no hagan el amor por hacerlo Hay que, existe una palabra que se llama precoito, señores Calentar bien a la mujer Para que cuando vaya el acto sexual Esa mujer ya esté lista para la paella Esa cara de todos los chicos acá como celebran Claro, por eso es que hay muchos divorcios, hermano Porque el trato del hombre hacia la mujer es inverosímil No puede ser así como lo estoy pensando Detalles, detalles, señoras y señores Tú has venido acá al Perú y no te esperabas un beso con Verónica Nuestra amiga reportera de un programa de televisión Sí, muy bonita, muy bonita Sí, pero ha venido y te he dado como 50 besos Si hubiéramos grabado todo el video acá Van a salir en los diarios, va a salir un beso Una sola foto Sí, sí, está bien Pero han sido muchísimos besos los de Verónica ¿Qué te parece, Verónica, nuestra amiga? Está muy bonita, está muy bonita Una mujer que representa a cualquier hombre ¿Y de tu talla? Sí, tiene una buena estatura y todo Pero no vale la estatura la cosa, ¿no? ¿No vale la estatura? No, no, no Pero pasa bien, ¿no? Puede ser chiquita, puede ser gigante Todo se empareja ya en el sitio Pero lo que te quiero decir es la inteligencia Con que tú trates a las personas Yo sé que ella De ambas partes Yo sé que ella no vino dispuesta a darte un beso Solamente entrevistarte Pero se dejó atrapar por tu aura Y un minoso automáticamente En estos momentos se puede pensar que Puede ser una publicidad Que ella quiso buscar publicidad No lo creo Pues ojalá que no sea así Si es la forma como tú estás pensando Y yo también Pues puede haber un bonito Ah, de emocionado Pero ahí está, mírala Ahí está atrás la luna Pues el sol puede llegar al mediodía Tranquilo, alumbrado ¿Qué tal sex appeal tuyo, Oscar? Te envidio, hombre ¿Qué tal sex appeal tuyo? Te envidio porque A donde vas tú estás conquistando Estás siempre... La vida se compone de amor Y muchas cosas bonitas Que envuelven a esa palabra Tan hermosa como es amor El amor es algo tan profundo Que no se debe No se debe jugar con ello No se debe jugar con ello Y si vas a tener una vida Como la que he tenido yo Ser sincero Hablar con la verdad por delante Mira, soy esto Tengo esto Podemos hacer esto Nos conviene Yo creo que todavía Estuviésemos Todavía estuviésemos tranquilos Si me hubiesen soportado Como yo soy Claro Todos somos una joyita también Muy bien Vamos a algo de música Hoy en Esencia Mañana en Discoteca La Ley Vamos con algo de música Y regresamos con la parte final De esa nota El gran Oscar de León Y regresamos con la parte final Y regresamos con la parte final